Señoras y señores, pues ya estoy aquí dando lata, estoy de chismosa. Vamos a ver todo el chisme, todo lo que pasa detrás de cámaras, aquí en Tu Casa TV. ¿Son igual de chismosos que yo? Sí, vamos a verlo. ¡Ay, me estresas! Vean a quién agarre a la más guapa, divina, hermosa. ¡Ay, la picocita! ¿Qué es lo que haces cuando no estás grabando? Estoy preparando las notas, buscando chismecitos, información en las redes sociales porque hay que ir al día, al día. A ver, tú último chisme, a ver, tú último chisme. Pues vieron a conocer ya las primeras imágenes del bebé real, que se va a llamar Archie. ¿Te gusta el nombre? No. Parece como de perro. ¿Ya estás trabajando? No, todavía no, estamos esperando el corte. Oye, ¿es muy difícil hacer esto? No, poco. Oye, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Siete. ¿Siete años? Con esta palanquita mueves la cámara. ¡Ah! ¡Ay, vigorra! ¡Ay, ay, ay! Ahí está vigorra, ahí está vigorra. Ahí está vigorrita. ¿Qué traes aquí? Con muchas tarjetas. A ver, a ver, ¿qué nos enseñes? A ver, la de la leche, la... Ajá. La de... ¡Ay, mira que ella es millonaria! No, porque mira, también traigo la del metro. Ah, la del metro. Oye, ¿tu hija dónde está ahorita? En la escuela. Ay, la bendito sea Dios, no se crean. ¿Sientes feo? ¿La extrañas? Bueno, al principio sí. Yo lloraba cuando la dejaba en la escuela, fue horrible. Peor que el hombre más triste del mundo, así andaba yo, tristiano. ¡Qué tristeza me da! Fanny ni hace nada, pero hasta se disfraza para apantallar, que según que es que trabaja Fanny. ¿Y otra? Ay, con permiso, porque yo soy profesional. Pero la técnica es así. Mira, o sea, levanta las cejas y abre la boca. Abre la boca. Ve para abajo. Estás como pálida, pareces muerto. Cuando no hay trabajo, pues hay que comer. Son cuatro horas en las que no podemos comer nada, entonces... ¡Uy, a la que no puede comer nada! Ella en sus tiempos libres estudia para irse a la escuela y la verdad, como reprobó una materia la semana pasada, me contó y ahorita está con las matemáticas. Vean, ahí están las cuentas, ahí están. Acá están. Vean la seriedad. Oye, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu labor? Ser la jefa de información del programa, checar invitados, coordinarlos. Checar que todos los contenidos de este programa sean de interés para el público. Popote, ya, porque tenemos mucho trabajo. ¿Cuál es tu labor? Mi labor es llevar las plecas y los tiempos del programa. Veinte minutos después. Que sean información veraz, puntual. ¿Qué haces, Tony? ¿Cómo que qué hago? Pues trabajando. ¡Ay, ajá, ni trabajas! Oye, ¿tu celular es qué o qué? Bueno, este sí, este lo tengo conectado al audio. Estaba yo escuchando una conferencia de prensa. Este es el que está conectado con el... Uy, era importante. No, ¿a qué importante va a ser, hermanita querida? Pues hay que estar informados. 346 minutos más tarde. Y que les ayuden en su día a día a las amas de casa, a los papás, a los niños, a toda la familia que nos ven en su casa. La parte más difícil. Está pelón la situación. Y dicen, ¡ay, nanita, ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! Yo soy el ingeniero de audio de aquí de tu casa. Él pone todas las rolas. Mañana nos vemos en el cabarecito. Y de tanto pensan, miren, los dos son tan increíbles que miren. Se me cayó el pelo. También es como un código de audio. Mucho, mucho más tarde. Esto sirve para tener comunicación con los conductores por el famoso chícharo. Entonces, yo aprieto aquí un botoncito y les doy indicaciones a los chicos sobre el tiempo que les queda de bloque, algún dato adicional que queramos que nos den. Aquí Popote, llamando a tu casa TV en directo. Señoras y señores, ¿cómo vieron el chisme? Estuvo súper padre, súper increíble. Más que nada, el trabajo, todo el esfuerzo, la dedicación es un trabajo súper profesional. Todo un arte, todo un esfuerzo, un trabajo bien hecho aquí en tu casa TV. El mejor programa de México. Ya me voy. ¿Y saben qué? Ay, mis tresas, allá nos vemos. ¡Ah! 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 ¡Ah!